BABY MÁNDARLE LA MIERDA Y DROBARME CON DILLA LA ESPERA DALLE RENDA SUELTA MI CABEZA DALLE TÚ Y QUIERO MANDAR LA MIERDA DALLE RENDA SUELTA MI CABEZA DALLE TÚ QUE DESPEGA DE ESTA ESPERA NO HAY PLAN NO HAY CAS NO HAY DOL NO QUEDA ALCOHOL NO ESTÁS NI ALLAO NI ALLAO DEL CAMINO QUE PISA PRIMOS SIGUIENDO ESTRELAS COMIENDO ESTRELLAS PENAS Y PENAS HAGAVITAS CON OTRAS PENAS DIME SI NO LLENAN LOCA QUE ME LLEVAN A LA CUARTA DIMENSIÓN CUMBLENDO CONDENAN ESTA CARCEL ESPACIAL NO HAY NA PA CORRER, PA CORRER MÁ BUBUBU BUSCA OTRA OPORTUNIDAD Y EL IRIS EMPIEZA A CAMBIAR CHICOS VEN TRANQUILOS BIEN ATENTOS CHICOS QUE RESPIRAN SU MEMENTO LA DE SANGRE POR SANGRE QUE TODO ME VALE QUE TODO ME CABE BUSCANDO CULPABLES SI A TU SEAS NADIE YO SIGO EN MI CALLE BUSCANDO MI PLATA BUSCANDO MI AIRE Y QUIEN DIJO MI GAN SERÁ FÁCIL VIVIÓ EN UNA PUTA MIERDA ALTERNATIVA LO BUENO SE FIRA LO MALO PERDURA HASTA EL FINAL DEL DÍA ME PONGO TOCIEGO Y PA ARRIBA Y LOCO COMO LOCO TIRANO EL SOFÁ MAMÁ LOCO POR ENTRAR POR SALIR YA CRÍO DE CRISTAL NO ME QUEDA NA MÍRATE, MÍRAME Y PUERTA MÍRATE Y MÍRAME Y PUERTA MÍRAME, MÍRAME, MÍRAME Y PUERTA 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 QUIERO MONDAR LA MIERDA Y RUGARME CON DELLA LE ESPERA DALE DE RIEBAS QUIERO MONDAR LA MIERDA Y LUGARME CON DELLA LE ESPERA DALE DE RIEBAS SOLTA MI CABEZA DALE DE TO Que despegue de esta esfera Y quiero mandar a la mierda Y rogarme cuando ella lo espera Darle arena suelta a mi cabeza Darle de todo Que despegue de esta esfera A un montón de mierda, mira Yo estoy payas en toda la luna Con la zapa, con la del borde Moviendo las piernas a una Y pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra Chicos volando, suyendo pisados Pisados, pegados y un suelo mojado Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa Amor desprestado, ya mucho atirado Yo sigo pensando y no puedo apagar A la sombra que mira en la esquina sonríe Y no mola, no mola una mierda No mola una mierda No mola una mierda Y si piensas en algo concreto Antes de que me pierda Antes de que me pierda Antes de que me pierda Quiero mandar a la mierda Y rogarme cuando ella lo espera Darle arena suelta a mi cabeza Darle de todo Que despegue de esta esfera Y quiero mandar a la mierda Y rogarme cuando ella lo espera Darle arena suelta a mi cabeza Darle de todo Que despegue de esta esfera Y quiero mandar a la mierda Y rogarme cuando ella lo espera Darle arena suelta a mi cabeza Darle de todo Que despegue de esta esfera Y quiero mandar a la mierda Y rogarme cuando ella lo espera Darle arena suelta a mi cabeza Darle de todo Que despegue de esta esfera No, no, no. Yo soy tóxico Quiero a mi lado mi mano Recuerdo mi cara sin ruido Pero eso está lejos Camino